La moda ha sido parte de nuestras vidas desde siempre. En fiestas, eventos y hasta en el día a día, siempre estamos buscando estar en tendencia. Pero esa necesidad de estar en tendencia ha traído problemas serios para el medio ambiente. El famoso fast fashion ha llevado a una sobreproducción de prendas, lo que significa un montón de desperdicio de agua, telas y hasta explotación laboral. Según artículos en Nature, la industria de la moda produce entre el 8 y el 10% de las emisiones globales de CO2. Esos son entre 4 y 5 millones de toneladas al año. Además, consume unos 79 billones de litros de agua anuales y contamina con el tratamiento y teñido de textiles. También contribuye a la contaminación por microplásticos en los océanos y genera enormes cantidades de desechos textiles que terminan en vertederos o se queman, incluyendo ropa que no se vende. El consumo global de ropa ha subido unos 62 millones de toneladas al año y se espera que llegue a 102 millones para 2030. Esto significa que las marcas producen casi el doble de ropa que lo que hacían antes del 2000. Hoy nos acompaña Vania Guadarrama, conocida como Bioban en redes sociales y divulgadora científica, para platicarnos sobre el impacto de la ropa en las fiestas. ¿Hay realmente una conexión entre las fiestas decembrinas y la compra de ropa? Las necesidades de las compras de ropa en las fiestas decembrinas aumentan demasiado y es digno de investigarlo. ¿Pero realmente esto es cierto? Pues sí, es una necesidad que surge de la aceptación social, porque bueno, estamos acostumbrados a tener más eventos sociales que de lo costumbre. ¿Cuáles son las prendas que más contaminan? Sé que las prendas que más nos gusta utilizar en estas fechas son los abrigos, pero les tengo una mala noticia y es que son de los que más contaminan, porque la producción de uno solo equivale a 50 kilogramos de dióxido de carbono, al igual que de los famosos jeans, ya que la producción de solo uno equivale a 11.5 litros de agua. Así que piénsalo dos veces antes de tirar esos jeans que tanto te gustan. ¿Qué recursos naturales se están sobreexplotando con esta actividad? Los recursos naturales que más son sobreexplotados son los cuerpos de agua. Y es que sí, la industria textil es de la que más contamina, empezando por todas las cuestiones de los tintes, de los químicos que utilizan para fijar algunas telas. Y bueno, nuestros cuerpos de agua se están acabando por esta industria. ¿Cómo podemos evitar el fast fashion y aún así satisfacer esa necesidad de estar a la moda? La necesidad de estar a la moda sin tener que recurrir al fast fashion la podemos satisfacer fácilmente con la venta de ropa de segunda mano. Así que piénsalo dos veces antes de recurrir a una tienda en donde las telas no son biodegradables y bueno, utilizar la ropa que otras personas ya no utilizan. Cuidar el medio ambiente es cosa de todes y si quieres aprender a hacerlo no te pierdas una manera más eco por TVUNAM. Y como siempre decimos, no hay mejor forma de empezar a ser más sostenibles que usando lo que ya tenemos. Agradecemos a Vania Godarrama, conocida como Bioban en redes sociales y recuerden, ¡es tiempo de ser eco!